Hola por correo Paco Núñez, un saludo para toda la gente de Durango Un saludo para el compa Paco, compa Edgar, en el audio, dice pues En un rancho de Durango, según tenían controlado Por hectáreas de amapola, que una gente había sembrado De 200 a mil kilos, de goma habían calculado Ya se habían flores de rojo, y una que otra morada En ese bello jardín, puro bueno se esperaba Pero al último la tierra, de sangre quedó manchada Entre esa hierba valiosa, Paco Núñez vigilaba Con un cuerno atravesado, y una super colgada Y de pronto los soldados, entre Monteler y Tau Le decían que se rindiera, y que las armas tirara Pero él no les hizo caso, y su cuerno disparaba Se llevó dos por delante, también él quedó en la raya Los soldados preguntaban, que quién era esa planta Allá nadie conocía, el nombre de aquella banda Todos estaban barbones, los chirucas les nombraban Se nos perdonan este Durango, como no